Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. Hoy te traemos un video dedicado a una nueva especie de dinosaurio descubierta en México, el Tlatolophus gallorum. Los restos fósiles de esta especie fueron descubiertos en el año de 2005 por José López Espinosa, conocido como El Pato, quien ha colaborado durante varios años recuperando y descubriendo nuevos fósiles y sitios con estos. Razón por la cual los investigadores decidieron nombrar a la localidad como Dino Pato, en honor a José López. Esta se encuentra localizada en el ejido Guadalupe Alamitos, en el municipio General Cepeda, del estado de Coahuila. El pato narra que se encontraba inspeccionando el área cuando se encontró con cinco vértebras que le llamaron la atención. Al día siguiente volvió con su hermano, Rodolfo López Espinosa, para iniciar a excavar. Llevaban tres metros y medio cuando se percataron que quizá este sería un dinosaurio bastante completo. Por lo que, luego de proteger los restos, estos tuvieron que esperar a que se diera aviso a las autoridades. Este hallazgo es producto de una atención a denuncia que se nos presentó en junio del 2012, donde un ciudadano, en este caso el señor José López Espinosa, nos reportó el posible hallazgo de un dinosaurio. Nosotros hicimos la inspección correspondiente y vimos que era una cuestión de al menos unas vértebras articuladas. Empezamos a ver que se seguía toda una columna vertebral. Empezamos a hacer la búsqueda bibliográfica y comenzamos a desarrollar el proyecto de investigación. Luego de esto, iniciaron las excavaciones en 2013, donde participó el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, en conjunto con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Y hace poco, se publicó el estudio formal en la revista Cretaceous Research, investigación del Cretácico, donde se dio a conocer que estos restos tan conocidos por aparecer en múltiples notas periodísticas, incluyendo sitios como la BBC y el Smithsonian, eran en realidad una especie nueva. A esta le fue colocado el nombre de Tlatolophus Galorum. El nombre del género deriva del griego Lophos, que significa cresta, y del náhuatl Tlatoyi, que significa palabra o hablar. Este nombre le fue acuñado por la forma de la cresta, que precisamente se parece al glifo náhuatl que simboliza la acción de hablar. Y si esta palabra como que te suena de algo, es porque comparte raíz con Tlatuani, que significa aquel que habla, y es como se conocía a los gobernantes nahuas. El nombre de la especie de este dinosaurio, Galorum, es una combinación de apellidos, de Garza y López, más el sufijo orum, para volver a la palabra, un genitivo acorde a las reglas del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. El apellido Garza es en honor al finado Jesús Garza Arocha, a quien conocían como El Charro, y que fuera quien convenció a los científicos de rescatar el fósil. Y el apellido López es por los miembros de la familia de José López el Pato, por su colaboración en el rescate de este material, la protección del patrimonio fósil de Coahuila y de México, así como su participación en el proyecto Isauria, que consistió en el rescate en 1987 del dinosaurio más completo de México hasta ese entonces, que posteriormente fuera asignado a la especie Latirrinus huitzlani. Este último era un miembro de la familia Hadrosauride, conocida como Dinosaurios Pico de Pato, familia a la que también pertenece Tlatolophus. Los restos fósiles de este dinosaurio constan de un esqueleto parcial que incluye gran parte de la cola, notable por ser la más completa descubierta y almacenada en México, parte de la pelvis, el fémur, un fragmento de la tibia, la escápula y el coracoides. Y desde luego lo más notable, un cráneo casi completo que preserva lo que casi nunca se encuentra intacto en este tipo de dinosaurios, la fina cresta craneal. Misma que al estar tan bien conservada fue analizada mediante tomografías para conocer más de su estructura interna y esta era considerablemente distinta a la del género Parasaurolophus, que poseía una cámara principal larga y tubular, mientras que Tlatolophus poseía un divertículo caudal más amplio y en forma de saco, que es lo que le da la forma a su exótica cresta. Esto puede sugerir que Tlatolophus tenía la capacidad de emitir sonidos más complejos, aunque esta área de investigación aún está en desarrollo. El artículo donde se le da el nombre a Tlatolophus se enfoca principalmente en el cráneo y un segundo manuscrito enfocado en el estudio del resto del escleto se encuentra en preparación por los científicos. Sin embargo, no le hagamos el feo al cráneo, pues este es con mucho la estructura más informativa de las relaciones de parentesco y más en este tipo de dinosaurios crestados. Gracias a estos restos se pudo llevar a cabo un análisis filogenético, que ubicó a Tlatolophus como parte de la subfamilia Lambeosaurine, que contenía miembros con prominentes crestas óseas, formadas de la expansión de huesos del rostro, como el premaxilar, el nasal, el prefrontal y frontal. Esta subfamilia contiene cuatro tribus, la Aralosaurini, Cintaosaurini, Lambeosaurini y la Parasaurolophini, que es a la que pertenece Tlatolophus, junto a géneros como Caronosaurus, Blasisaurus y el más diverso de todos, Parasaurolophus con tres especies. Y a pesar de que Parasaurolophus era un género norteamericano, Tlatolophus da una sorpresa y no muestra afinidad con este grupo de dinosaurios, sino que se muestra como un pariente cercano de Caronosaurus yaginensis, de China, y de Blasisaurus canudoi, de España. Pero, ¿cómo está eso? Bien, pues como sucede con otros dinosaurios mexicanos, como Huehuacanautlustiquichensis, estos pueden descender de un linaje antiguo de dinosaurios que se dispersaron desde Asia. Y esto suena muy loco, pero realmente durante el Campaniano, Asia y América del Norte estaban conectadas. O también pudo darse el caso contrario, en el que Tlatolophus haya dado origen a los ancestros de Caronosaurus y Blasisaurus, y que migrasen desde América del Norte. Los restos fósiles de Tlatolophus fueron descubiertos en sedimentos compuestos de lutita, que otrora fueron lodos depositados en una llanura de inundación costera que también tenía restos de bivalvos, restos vegetales carbonizados y caracoles. Todos estos sedimentos pertenecen a un paquete de rocas de la formación Cerro del Pueblo, y tienen una edad aproximada de entre 72 y 74 millones de años. A diferencia de otros picos de pato descubiertos en esta formación, Tlatolophus no presenta signos de haber sido alterado por carroñeros, lo que sugiere que su cadáver se enterró rápidamente y por eso la rareza de haberse encontrado articulado, pues esto no suele suceder con los dinosaurios que se descubren en México. Acorde a los investigadores, se estima que Tlatolophus galorum podía llegar a medir unos 12 metros de largo. Con estas dimensiones, su masa corporal pudo haber rondado las 9 toneladas y media. Esto hace de Tlatolophus un dinosaurio que era tan largo como un T-Rex, pero mucho más pesado. Este nuevo dinosaurio es uno de los más completos del país, y representa un gran aporte al conocimiento de este grupo de dinosaurios. Además de corroborar que los dinosaurios de México no eran copias de los dinosaurios conocidos en Estados Unidos, y que, si queremos conocer la historia completa de estas criaturas en el continente, debemos seguir estudiando a los dinosaurios de México. Y bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales, y también puedes ayudarnos dejándonos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para recibir las notificaciones de cuando subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de un dinosaurio con un glifonagua en la Tierra.